El 21 de agosto del 2015, en los campos de cultivo de Boronés, en Rusia, apareció un extenso aplastamiento en las plantas de trigo que no estaban rotas, sino solo dobladas, como si hubieran crecido así. Se trata de otro aplastamiento inexplicable en Rusia, donde la televisión le da una cobertura especial a estos fenómenos de los aplastamientos. El primer investigador ovni en llegar al lugar fue Alexander Shetrevlin. Afirma que las plantas no estaban rotas. Otro investigador, Eugenio Babrishov, recordó al canal TV3 de Rusia que sobre los cultivos aplastados se han reportado ovnis. En agosto del 2013, también en Rusia, en un campo de Krasnodar, una multitud se acercó para observar aplastamientos inexplicables, que abarcaban diversas hectáreas. El canal Rusia-1 reportó el incidente. La verdad es que está cerca, cerca de Krasnodar. Nacanune, en poli, en 20 kilómetros de la ciudad, появились estranные отметки, круги, прямоугольники y otros desconocidos. En estos aplastamientos, la noche anterior, también se reportó la presencia de ovnis. En Rusia, la televisión y los investigadores, al igual que en México, saben que estos aplastamientos no tienen una explicación convencional y que se relacionan con los reportes de objetos no identificados, como ocurrió en Tula el 13 de abril del 2013. Observé el paso de algunas esferas y entrada la noche, me llamó la atención, supuse que algo estaba pasando y me di a la tarea de investigar y la sorpresa fue muy grande al descubrir nuevos agrogramas aquí. También en los cultivos de Texcoco, el 25 de diciembre de 2014, aparecieron misteriosos aplastamientos, donde los testigos esa madrugada observaron luces extrañas. Refieren que algunas personas nos refirieron que en 4 o 5 de la mañana hubo una luz muy intensa en esta parte, pero no le tomaron importancia y la cuestión de la niebla es lo único que comentan. Se trata de aplastamientos en Rusia y en México que desafían las explicaciones convencionales y que se relacionan con la presencia de ovnis.